de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, compañera, muy buenas tardes. Hoy, 18 de enero, 157 años de gloria, de victoria. No es cualquiera el que tiene una gloria, una bendición, un Rubén, un Rubén que vibra en toda Nicaragua, un Rubén que vibra en todo el mundo, un Rubén que aprendemos a reconocer, a celebrar todo el tiempo, todos los días, casi desde la cuna, un Rubén que hace grande, enorme a Nicaragua, como enorme es él. Un Rubén, un poeta fecundo, un poeta que nos canta y nos dice que venimos de lejos y vamos al porvenir. Es al porvenir que vamos. Y lo sabemos, sabemos que el porvenir que estamos creando es el porvenir que merece la familia nicaragüense. Y nos saludamos en optimismo en este día feliz del nacimiento de nuestro gran Rubén. En la caja pandórica de que tantas desgracias surgieron, encontramos de súbito talismática, pura, riente, la divina reina de luz, la celeste esperanza. Vivimos llenos de esperanza. Vivimos con el corazón en alto. Vivimos con la fe que crece. Vivilo, vivimos en alas de alma, de ángeles. Nuestra Nicaragua bendita avanza día a día. Y por eso siempre también recordamos a Rubén cuando nos decía abominad la boca que predice desgracias eternas. Abominad los ojos que solo ven zodíacos funestos. Abominad las manos que apedrean las ruinas ilustres o que la tega tea empuñan o la laga suicida. Se sienten sordos ímpetus en las entrañas del mundo. Quizá la inminencia de algo fatal hoy conmueva la tierra. Fuertes colosos caen. Se desbandan bicéfalas águilas. Y algo se inicia como vasto social cataclismo sobre la faz del urbe. Únanse, brillen, secúndense. Tanto vigor es disperso. Formen todos un solo haz de energía ecuménica. Sangre de Hispania fecunda, sólida, ínclita raza. Muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo. Vuelva el antiguo entusiasmo. Vuelva el espíritu ardiente que regará lengua de fuego en esa epifanía. Juntas las testas ancianas ceñidas de líricos lauros y las cabezas jóvenes que la alta minerva decora. Así, los males heroicos de los primitivos abuelos y los egregios padres que abrieron el surco prístil sientan los soplos agrarios de primaverales retornos y el rumor de espigas que inició la labor triptolémica. La latina estirpe verá la gran alba futuro en un trueno de música gloriosa. Millones de labios saludarán la espléndida luz que vendrá del oriente, oriente augusto, en donde todo lo cambia y renueva. La eternidad de Dios, la actividad infinita. Y así sea, esperanza, la visión permanente entre nosotros. Así es, es la esperanza, la visión permanente en nosotros. Y aquí estamos, rumbo al porvenir, siempre más allá, adelante, siempre con amor, con fe, con confianza, con esperanza. Hoy estamos aquí también informando de los distintos proyectos del día, viviendas, calles, puentes, caminos, andenes. Estamos hablando de viviendas en San Rafael del Norte, en Lóvago, Somoto, Nueva Guinea, Bluefield, Matagalpa, Tico, Antepe. Estamos hablando también de la segunda comisaría de la mujer que se instala hoy en Murra, Nueva Segovia, número 287. Estamos hablando del centro de atención a la ciudadanía ahí en Nueva Guinea, de nuestra Policía Nacional. Estamos hablando de calles en el Castillo, Condega, Matiara, San Juan del Sur, Tola, caminos también en una cantidad de municipios. Otro campo de pozos aquí en Managua que se mejora desde Enacal para miles de familias en sectores de Altamira. Estamos hablando de cómo nos preparamos para el ciclo que inauguraremos y queremos hacerlo en simultáneo desde el Caribe, nuestra región autónoma del Caribe, nuestras regiones en plural. Estamos hablando de Matagalpa, estamos hablando de Manao. Una transmisión simultánea para inaugurar este ciclo escolar 2024, bendiciones y victorias. Están llegando los paquetes escolares, millón de paquetes para estudiantes y 60 mil para los docentes. Estamos hablando también de los paquetes escolares que está entregando nuestra Policía Nacional a todos los hermanos y hermanas que pertenecen al Ministerio del Interior y a nuestra Policía Nacional. Por supuesto, estamos hablando de los títulos que hoy entregamos 600 en Pozoltega, Tiquitapa, Managua, San Francisco de Coapa, Santo Domingo, El Castillo, Altagracia, Moyo Balpa, La Concepción, Mazatepe, Niquinomo, Catarina, La Reina del Jicaral, Santa Rosa, Santa Rosa del Peñón, San Marcos, Carazo. Y mañana son las fiestas en Acoyapa, en Granda y también en Diriamba, San Sebastián. Y todo lo que acompaña desde el punto de vista de la cultura y la tradición, estas fiestas tradicionales. Lapa de Carazo, Chinotepe, El Rosario, Diriamba. Entregando títulos y 2.500 nuevos títulos la próxima semana en todo el país. Y el Ministerio de Economía Familiar, una cantidad de festivales, mercaditos campesinos y ferias, este fin de semana que iniciamos. Iniciamos celebrando y agradeciendo a Dios por la energía, la alegría de vivir en paz. Tenemos también Cusuracero, créditos a 280 grupos solidarios en 35 municipios, mil protagonistas. Tenemos en la comunidad Filo de Cuajachillo, sector Barrio Nuevo, Villalcármen, entrega o inauguración de energía eléctrica para 150 hermanos y hermanas, con una inversión de 2 millones y el sistema de iluminación pública entregándose en Diriamba y en Corinto. En Diriamba para 12.600 protagonistas, celebrando la fiesta de San Sebastián y en Corinto para 9.000. Ferias de salud, 1.109 en 1.764 barrios y comunidades para 109.000 familias de todo el país. Luego tenemos también las clínicas móviles, con 36.000 familias, con las clínicas móviles atendidas, con las clínicas móviles entre 146 barrios y comunidades. Tenemos compañeros, fiesta, fiesta nacional, celebrando a nuestro Rubén. Fiestas tradicionales en todo el país, la gran fiesta de la alegría de vivir en paz. Una fiesta de todos los días, alegría de vivir construyendo la paz, porque la paz no se decreta, se construye todos los días, se defiende, se resguarda con todo el corazón. Vamos adelante compañeros, compañeras, nos sentimos bendecidos. Vamos prosperando en tranquilidad, en seguridad, en comunidad, en estabilidad, en futuro victorioso. Nuestro comandante Daniel, abrazo y saludo a todas las familias nicaragüenses. Paz y bien para todos, siempre más allá, es nuestro el porvenir que estamos creando, que estamos construyendo porque creemos, porque tenemos fe y porque bendecimos a ese Dios de todos los triunfos, el principal, la paz que nos permite avanzar, que nos permite construir, que nos permite seguir venciendo. Adelante compañeros.